Ya les dije que volvíamos y estoy acá, estamos en vivo desde aquí, Lázaro Cárdenas de Anáhuac. No lo oyeron, dilo tú. Pichó, dos juguetes de Marujas. Pichó, pichó para la gente que no sabe inglés es Aún Pagó. De Cash and the Marujas, o sea, que pagó a la Marujas, ok. Paulina, dime por favor, me tienen agonía, casi me siento que me desmayo, porque quiero saber quién te cae gordo de la voz, son 60, ¿no todos son buenos? ¿Dónde está? ¿No vino? Por aquí. ¿Está en esta mesa? No. Ok, está en la barra, atrás de ti, muy bien, no lo digas. No lo digas, es que si fuera, de verdad, o sea, lo padre es la convivencia, pero es que hay unos que llegan con cara de fuchi, ¿sí o no? No, no. Por favor, ¿a poco todo se ha portado bien? Sí, la verdad. Ok, y de la producción, ¿qué digas tú? Ay, de verdad, ¿cómo? Ay, no, o sea, ¿quién quieres de... A la Marujas, claro. Bien. ¿Verdad que yo debería de estar de coach, de juez? ¿Verdad que sí? ¿Debería de estar de juez o no? No, no, tienes que estar de juez. Paulina, ¿sí haría un buen papel de juez? Claro que por supuesto que sí. ¿Verdad que sí? ¿Tú qué opinas, que esté de juez o no? Claro que sí. Muy bien, a los que dijeron que claro que sí, ya tienen tres de calificado. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a cantar, Cáncer es una de los tiranos, hasta la mía. Échale. A cantar, a ver si la sabe. Vamos a cantar hasta la mía. Y dice... ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? ¡Cántale, Paulina! Yo te juro que todo para mí terminaba. ¡Se me enchina tu cuero! ¡Se me enchina! ¡Se me enchina tu cuero! ¡No vamos a pensarlo! Yo te decía, se me enchina hasta el cuero. ¡Un beso si te quiero! ¡No podré soportarlo! Un saludo para mis amigos los tiranos del norte. ¡Regresamos! ¡Se me enchina, allá, allá! ¡Alguien que nos apaga! ¡Hay un beso si te quiero! ¡Aplausos! 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 Aquí estoy con mis amigos de Visión Norteña. Véngase al festejo, en un momento más llega Yobanco, toda la tarde y en la noche show de La Maruja, a las 9 de la noche, la presentación de Yobanco Ibarra y muchas cosas más. Así que está en su casa, usted véngase para acá. Oye, con esta canción me siento como las imágenes de Blancanieves bailando con los enanitos. Productor, métame el Tao Tao con Blancanieves y los enanitos. Ahí está. Voy a bailar yo como la mamá de la novia, la quinceñera, así. O como Chola. Estos creen que es boda. ¡Adiós! 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 ¡Ven! 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 Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali. Síguenos a través de Twitter, La Maruja TV. Dale me gusta en nuestro Facebook, La Maruja TV. La Maruja TV, La Maruja TV. Y visita nuestro canal de YouTube, La Maruja TV. La Maruja TV, La Maruja TV. Estamos en cualquier parte del mundo con la información más divertida de tu interés. La Maruja TV. La Maruja TV. La Maruja TV.